Dije desde el VAMOS que esto era el vaciado Reconocimiento por el mes de la mujer Esto es lo que serían los ensambles y volver a eso Taller de teclado, comienza el próximo lunes El vacunatorio sí, por ahora vamos a estar trabajando este último mes Último mes del vacunatorio en la Madrid Ahora en Hoy en la Noticia Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia Vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy Compartiendo lo que fue el acto del día de ayer En el Salón Blanco del Palacio Municipal Con el reconocimiento por el mes de la mujer Vamos a compartir algunas imágenes También con fecha 10 de marzo de 2022 Y a través de la ordenanza número 3179 barra 22 El Honorable Consejo Deliberante de General la Madrid Reconoce a la señora Ana María Caputo Como ciudadana ilustre del partido de General la Madrid Buenos días a todos, gracias por venir Imposible pensando todo el día de ayer y de hoy Poder recorrer toda la trayectoria de Ana María Sinceramente lo que se expresaba recién al inicio Que son dos hitos fundamentales La creación del centro educativo complementario Y la creación de la Escuela de Educación Especial 501 Nos pintan de cuerpo entero quién era Ana María Si le preguntan a ella, ella dice que fue solo la impulsora Solo la que sembró para que todos nosotros cosecháramos hoy Y es lo que estamos haciendo Agradeciendo esa siembra que hizo Ana María Pero sobre todo agradeciendo Y por suerte teniéndola acá con nosotros Para poder decírselo a la cara El esfuerzo que le puso Porque la creación de una institución educativa En esas épocas No era nada sencillo Y yo sé Pero ella a lo mejor nos va a contar Cuántos pasillos recorrió A cuánta gente hinchó Como dice ella Para poder llegar a tener Estas dos instituciones que tenemos hoy Y que a lo largo del tiempo Han crecido Han ido creciendo Y hablamos de dos instituciones Que dentro de las instituciones educativas Son las que más nos llegan Son las que apuntan Precisamente a aquellos chicos con más necesidades De todo tipo Necesidades de todo tipo Y hablando de esto Recuerdo que en su trayectoria Trabajó también conmigo en la escuela 9 Cuando yo empecé Cuando uno mira ese recorrido de Ana María Encuentra ese perfil exacto De lo que fue Fue aquella persona Que trabajó en los sectores más vulnerados Y que fue la que le dio La mayor cantidad de posibilidades A esos chicos que no la tenían Y digo vulnerados Digo chicos con necesidades insatisfechas Digo chicos con discapacidad Entonces Cómo no reconocer Como ciudadana ilustre A esta persona Que además Cuando ya fue creciendo Cuando ya fue Teniendo mayor experiencia En la docencia Se dedicó a ser Profesor de profesores Y trabajó en el Instituto Superior de Formación Docente Como en el Colegio Nacional Cómo hacer Realmente una trayectoria De semejante mujer Solo podemos Mencionar estos Agradecerle Agradecerle fundamentalmente Creemos que este es un Sencillísimo homenaje Para quien ha hecho Tanto nada más Ni nada menos Que por la educación De General la Madrid Así que Mil gracias Ana María De parte de todo el Partido General la Madrid Buenos días En primer lugar Agradecer Yo dije desde Yo dije desde el Vamos que esto era Demasiado Y lo sigo repitiendo Yo si la gente Que me acompañó No hubiera hecho Nada Yo por ahí Daba una idea Y gente Que algunas están acá Otros no están Este Hacían las cartas Me proporcionaban Todo lo que Yo no sabía hacer Por ejemplo La contabilidad Del comedor Que fue Difícil Y yo no No me gustaba Hacer eso Pero El valor Tiene toda esa gente Por eso siempre Yo pensé Que nadie Hace nada Solo Que sin esa gente Que Abiertamente Sin horarios Dejando su propio Trabajo Para el bien Del otro Eso Es el verdadero valor Por eso yo pienso Hoy pedir Primero agradecer A Juntos por el Campio Y especialmente A vos Que tenemos Una relación Espectacular Y a todos los concejales Este De este Homenaje Más que grande Yo voy a confesarte algo Cuando vos hablaste Yo Como no atiendo Este Teléfonos Que no conozco Lo dejé ahí Dije Me fijo Era 2284 Dije Ah bueno Si llaman de vuelta Atiendo Y cuando llamaste Y me contaste Este Yo dije No Es demasiado ¿Cómo va a ser Ciudadano ilustre? Así Tranquilamente Me fui a buscar El diccionario Porque Era demasiado Grande Entonces Decía Persona Conocida Que hace Algo extraordinario Persona Y yo dije Yo Sola No hice nada Si yo no sabía Hacer mil cosas Son ciudadanos Ilustres Todos Y cada uno Por eso Piero pedir A ustedes Junto por el cambio Y a ustedes Que apoyaron Que me permitan Hacerlo Plural A esto Porque no tiene sentido Sería una injusticia Porque Porque el valor Lo tienen Todos ellos No, no es así No, no es así No, no es así No, no es así No, no es así